... ...me encuentro en efecto en los exteriores de la gobernación del Guayas en la ciudad de Guayaquil. Aquí informarles que hay un fuerte resguardo tanto policial como militar desde muy temprano por la mañana y es que desde el mismo sábado ya se conocía que este iba a ser el punto para la reunión convocada por el presidente Guillermo Lazo y las autoridades de justicia para abordar estas cuestionadas decisiones judiciales que se han dado en los últimos días. Lo que se busca, según el primer mandatario, es dar soluciones y propuestas al respecto de este tema. ¿Cómo ha sido la jornada, el desarrollo de la jornada de este domingo en este punto? Se lo tenemos en el siguiente reportaje. Veamos. Este domingo los exteriores de la gobernación del Guayas amanecieron así, con un fuerte resguardo policial y militar. Y es que este es el lugar donde se lleva a cabo la reunión convocada por el presidente Guillermo Lazo, con las principales autoridades de justicia del país. Uno a uno fueron llegando la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaguisela. Finalmente, cerca de las diez y media de la mañana, llegó el presidente Guillermo Lazo, junto al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. El tema, la preocupación ante las últimas decisiones judiciales, habeas corpus cuestionados que han permitido dejar en libertad a un ciudadano holandés requerido por la justicia de Países Bajos, a J.R., segundo al mando de la banda de los choneros, y el ex vicepresidente Jorge Glass. Mediante un comunicado, el primer mandatario afirmó que en los últimos días se han presenciado decisiones judiciales que indignan a la ciudadanía, donde han dejado plasmados abusos que juegan en favor de criminales, que ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. Aseguró además que está preocupado ante esta situación. Y como jefe de Estado, tengo también la obligación de coordinar actividades con otras funciones del Estado. Es decir, respetando la autonomía, la independencia de poderes, yo levanto la mano para esta convocatoria y decirle al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial, a la Fiscalía, que necesitamos coordinar acciones para evitar que la delincuencia utilice a los jueces para salir libres. A la cita también llegó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Lo que se busca en esta cita son propuestas y soluciones ante esta situación. Así lo ha señalado el presidente Lazo. Fueron los jueces Erika Moriel y Diego Moscoso de Manglar Alto, quienes otorgaron el recurso de Avias Corpus al ciudadano holandés y a Jorge Iglesias, respectivamente. Mientras que JR recibió este recurso del juez Pedro Moreira. ¿Qué acciones emprenderá el sistema de justicia ecuatoriano ante estas cuestionadas decisiones judiciales? Es lo que se espera conocer al término de la reunión. Al momento, esta reunión continúa a puerta cerrada dentro de la gobernación del Guayas. Lo que se espera es que en los próximos minutos haya un pronunciamiento por parte de las autoridades para ver las conclusiones de esta cita convocada por el primer mandatario. El cambio de decisión del juez Pedro Enrique Moreira Peña al conceder el pedido de Alias Junior y otorgarle arresto domiciliario dos días después de haber decidido que debía ir al hospital, no solo genera cuestionamientos ante el abuso de garantías constitucionales, señalan expertos, sino que deja entrever una serie de vicios en el proceso. Que la persona no esté condenada por delitos graves, el señor está condenado por los delitos más graves y ahora condenados por delitos en verdad graves y que también están destrozando al Ecuador, parece ser ellos también tienen influencia para que la justicia se ponga a sus pies. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Gómez Mera, la rapidez en que se concedió este recurso legal sin hacer las consultas previas, acentúa los cuestionamientos. El juez tiene que hacer comprobaciones, si se habla de una enfermedad catastrófica, pues lo menos que tiene que hacer es pedir informe a los peritos del Ministerio de Salud. El juez dice que el sistema estaba dañado, porque no esperó incluso a que se restablezca el servicio. Para Gómez Mera, el uso indiscriminado de habeas corpus no es otra cosa que el reflejo de la falta de control eficaz en la actuación de los jueces. Antes a cargo del Consejo de la Judicatura, pero luego la Corte Constitucional determinó que dicha supervisión la debería realizar un juez superior al magistrado en cuestión, según sea el caso. ¿Quién se va a atrever a correr el riesgo de denunciar o demandar a un juez? En segundo lugar, si va a una instancia superior, siempre se impone el espíritu de cuerpo. Que es necesaria una reforma urgente ante el mal uso de estos mecanismos, para que no sean objeto de abuso, privilegiando a pocos y poniendo en peligro a la ciudadanía. El mundo se rasga las vestiduras de habeas corpus que le han concedido a Glass, a mucha gente, a ese holandés que estaba perseguido, pero no pasa nada, no pasa nada. Además de lamentarse, hay una hipocresía nacional. La justicia del privilegio, la justicia del que tiene poder criminal, poder político, es lo que se está aplicando en el Ecuador. Aquí no existe otra cosa más que una condena, entre otras cosas, a pena privativa de la libertad, por un delito de cohecho, dicho en buen romance, por un delito de sobornos. Y por ello es de que nosotros lo que hemos hecho es pedir una extradición en el trito derecho por un delito de cohecho, en calidad de autor mediato. Porque mi deber es ser juez, ser juez independiente e imparcial, más allá de los aconteceres de la política. No me debo a ningún gobierno, y lo sabe tanto el gobierno del señor Correa como el actual gobierno. No me debo a ningún gobierno. Soy un juez independiente e imparcial, que siempre defiendo la independencia judicial, que hace cuatro o cinco días se ha procedido aparentemente a conceder un asilo político. Soy respetuoso del derecho, del derecho internacional público, y respetuoso de las diferentes atribuciones de los distintos poderes del Estado. Pero si es que hay una concesión de asilo político, será la diplomacia del Ecuador la que primero sabrá informar al país, y en segundo lugar, la que primero sabrá en la espera de sus competencias, decir cuál es la posición de la diplomacia del Ecuador frente a Bélgica y la comunidad internacional. Y lo que es más, al margen de especulaciones, seguiré cumpliendo mi deber de seguir tramitando la extradición. En lo que a mí respecta, que es la parte jurídica, la parte diplomática, no me compete y no puedo tener en eso la más mínima actividad. Después de los allanamientos ejecutados este miércoles en contra de la empresa ilegal captadora de dinero denominada Renacer, un tribunal dispuso congelar 1.4 millones de dólares de dos cuentas bancarias a nombre de alias Marquito y alias Dieguito, líderes de esta organización. Los cuatro son ciudadanos civiles, no tienen nada que ver con la Policía Nacional. Una vez que ejecutemos las investigaciones del caso y de ser procedentes, se solicitarán las respectivas órdenes de captura para los ciudadanos, no solamente los cuatro, sino a todos aquellos que tengan que ver con el ilícito que se estaba cometiendo. Además, se dispuso enajenar tres viviendas y varios vehículos de alta gama que pertenecerían a los ciudadanos líderes de esta captadora ilegal de dinero. Dos marca Volvo y un marca Audi modelos 2020. Prohibición de enajenar cuatro bienes inmuebles, tres de ellos ubicados en Pichincha, Cantón Quito y un inmueble en Tunguragua, en el Cantón Ambato. ¡Suscríbete al canal!